A continuación, presentamos los temas que abordaremos en esta sesión. Selecciona el primer tema, la ciudadanía digital y su importancia. ¿Qué es la ciudadanía digital? UNESCO define la ciudadanía digital como un conjunto de actividades que permite a los ciudadanos acceder, recuperar, comprender, evaluar y utilizar, crear y compartir información y medios en todos los formatos, utilizando varias herramientas, de manera crítica, ética y forma eficaz de participar y comprometerse en actividades personales, profesionales y sociales. La Sociedad Internacional para la Tecnología en Educación, ISTE, señala que la ciudadanía digital es algo más que la seguridad en línea. Se trata de crear ciudadanos digitales reflexivos y empáticos, que puedan luchar con las cuestiones éticas importantes en la intersección de la tecnología y la humanidad. La Ley de Gobierno Digital del Perú señala que un ciudadano digital es aquel que hace uso de las tecnologías digitales y ejerce sus deberes y derechos en un entorno digital seguro. Entonces, podemos decir que la ciudadanía digital implica que las personas desarrollemos habilidades para utilizar la tecnología de manera ética, reflexiva, empática, responsable, ejerciendo nuestros derechos y deberes en un entorno digital seguro. Elementos de la Ciudadanía Digital Rible plantea nueve elementos de la ciudadanía digital organizados en tres categorías, respetar, educar y proteger. En respetar se considera el acceso digital, la etiqueta digital y la ley digital. En educar se considera la comunicación digital, la alfabetización digital y el comercio digital. En proteger se considera los derechos y responsabilidades digitales, la seguridad digital, la salud y bienestar digital. Haz clic en cada botón para conocer el contenido. Acceso digital Abogar por la igualdad de derechos y accesos digitales para aprovechar las oportunidades de la ciudadanía digital. Etiqueta digital Etiqueta digital Enseñar sobre la conducta apropiada en línea Ley digital Cómo usar y compartir adecuadamente en línea la propiedad intelectual de los demás. En educar Comunicación digital Aprender a elegir las herramientas adecuadas de acuerdo con su audiencia y mensaje Alfabetización digital Sobre cómo encontrar, evaluar y citar materiales digitales Comercio digital Educar sobre lo que implica el comprar y vender online Y comprender cómo ser consumidores efectivos en una economía digital Proteger Derechos y responsabilidades Derechos y responsabilidades digitales Comprender los derechos digitales básicos en la privacidad y la liberación de expresión Seguridad digital Saber cómo proteger su información controlando la configuración de privacidad Salud y bienestar digital Saber cuándo desconectar Tomar decisiones informadas sobre cómo priorizar su tiempo y actividades en línea y fuera de ella ¿Por qué es importante la ciudadanía digital? Es importante porque prepara a las personas para tomar conciencia sobre su coexistencia en la dimensión virtual Prepara a las personas para ejercer sus derechos y responsabilidades en el ámbito digital Prepara a las personas para comportarse de forma segura, ética, empática, respetuosa y responsable en el ámbito digital Has aprendido sobre la ciudadanía digital y su importancia Repasa lo aprendido con la siguiente actividad Marca la opción con la afirmación correcta Excelente, lo hiciste muy bien Selecciona el segundo tema Habilidades de los ciudadanos digitales El DQ Institute plantea ocho habilidades o saberes que definen a un ciudadano digital Observa con atención el siguiente gráfico Identidad del ciudadano digital Manejar la privacidad Pensamiento crítico Huella digital Empatía digital Manejar la ciberseguridad Lidiar con el ciberacoso y el ciberbullying Administrar el tiempo frente a la pantalla Veamos cada una de estas habilidades Manejar el tiempo frente a la pantalla Implica Balancear las realidades físicas y virtuales Tener autocontrol para usar la tecnología digital y entender los diversos efectos secundarios Del uso excesivos del uso excesivo frente a la pantalla Las multitareas y el uso adictivo de los medios digitales Manejar su tiempo y establecer límites en el uso digital personal No permitir que el uso digital controle su vida Manejar la privacidad Implica Tener el conocimiento y habilidades para manejar la información personal que comparten internet con discreción Asegurar y proteger su privacidad Y la de sus contactos Estar consciente de que la privacidad es un derecho humano básico Lidiar con el ciberacoso y el ciberbullying Implica Tener la disciplina personal para usar los medios digitales de manera segura y responsable Saber cómo detectar una situación de ciberbullying o ciberacoso Y cómo lidiar con la situación calmadamente Saber cómo lidiar con un problema sabiamente Y buscar ayuda cuidadosamente antes de que el problema salga fuera de control Identidad del ciudadano digital Implica Entender la naturaleza del mundo digital Usar tecnologías y medios digitales competentemente Tener los conocimientos y habilidades para construir y manejar una identidad sana y congruente Tanto en línea como en persona con autoeficacia Estar consciente de la ciudadanía digital global en el espacio digital Manejar la huella digital Implica Entender la naturaleza de la comunicación en línea Saber que todo lo que dice o hace público en internet deja rastros llamados huellas digitales Estar conscientes de la naturaleza persistente de las huellas digitales y sus consecuencias en la vida real Incluyendo el crear una reputación no deseada en internet Tener las habilidades para manejar las huellas digitales responsablemente Estar conscientes del impacto a corto plazo de sus huellas digitales Manejar la ciberseguridad Implica Poder percibir y protegerse a sí mismo y a los demás de los ciberataques Tales como el correo basura, los engaños y el fraude electrónico Tener habilidades prácticas tales como crear contraseñas fuertes y mantenerlas confidenciales Pensamiento crítico Implica Tener los conocimientos y habilidades para evaluar información, contenido y contactos en el internet con discernimiento Comprender los efectos dañinos de la información falsa, la violencia, el contenido inapropiado y los riesgos asociados con los desconocidos en internet Usar el pensamiento crítico para distinguir entre información verdadera y falsa Contenido bueno y dañino y contactos confiables y cuestionables en línea Empatía digital Implica Ser sensible a las necesidades y sentimientos de sí mismo y de los demás al interactuar en internet Aún cuando la interacción no sea cara a cara No juzgar fácilmente en el internet y no dejarse llevar por la mentalidad de manada en línea Has aprendido sobre las habilidades de la ciudadanía digital Repasa lo aprendido con la siguiente actividad Lee el caso que se presenta a continuación, elige la respuesta correcta y haz clic en enviar Excelente, lo hiciste muy bien Selecciona el tercer tema Relación del Currículo Nacional de la Educación Básica y la Ciudadanía Digital En el Currículo Nacional de la Educación Básica se determinan siete enfoques transversales que orientan en todo momento el trabajo pedagógico en el aula e imprimen características a los diversos procesos educativos El enfoque transversal que guarda relación con la ciudadanía digital es El enfoque de derechos El cual fomenta el reconocimiento de los derechos y deberes Asimismo, promueve el diálogo, la participación y la democracia ¿De qué trata el enfoque de derechos? De reconocer a los estudiantes como Sujetos de derecho y no como objetos de cuidado Ciudadanos con deberes que participan del mundo social propiciando la vida en democracia Este enfoque promueve la consolidación de la democracia que vive el país Contribuyendo a la promoción de las libertades individuales, la convivencia y transparencia en las instituciones educativas A reducir las situaciones de que trata el enfoque de derechos De reconocer a los estudiantes como Sujetos de derecho y no como objetos de cuidado Ciudadanos con deberes que participan del mundo social propiciando la vida en democracia Este enfoque promueve la consolidación de la democracia que vive el país Contribuyendo a la promoción de las libertades individuales, la convivencia y transparencia en las instituciones educativas A reducir las situaciones de inequidad y procurar la resolución pacífica de los conflictos ¿En qué consiste el tratamiento del enfoque de derechos? Consiste en La conciencia de derechos que implica Conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado y público El diálogo y concertación que implica elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad La libertad y responsabilidad que implica conversar con otras personas intercambiando ideas o afectos de modo alternativo para construir juntos una postura común La competencia se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC del Currículo Nacional y su relación con la ciudadanía digital Observa los aspectos de la ciudadanía digital en las cuatro capacidades de esta competencia Personaliza entornos virtuales Al personalizar su perfil, su reputación digital, la apariencia y funcionalidad del entorno Para mantener su identidad digital Gestiona información del entorno virtual Al buscar información, evaluarla y procesarla, almacenarla y sistematizarla Para desarrollar la gestión del conocimiento Interactúa en entornos virtuales Interactúa con otros para construir vínculos en entornos socioculturales diversos y globalizados Para desarrollarse en la comunidad virtual Crea objetos virtuales en diversos formatos En relación con los diversos contextos socioculturales en un proceso de mejoras sucesivas Para desarrollar su cultura digital En el nivel destacado del estándar de aprendizaje de la competencia 28 se indica que El estudiante se desenvuelve en los entornos virtuales al gestionar estrategias de personalización de estos Organiza su espacio virtual para optimizar la construcción de su conocimiento Y desarrolla estrategias para gestionar actividades en las redes sociales y comunidades virtuales A partir de las consecuencias en la construcción de vínculos Emplea estrategias de creación de objetos virtuales para gestionar las dimensiones de significados personales y sociales Has aprendido sobre la relación del CNB y la ciudadanía digital Repasa lo aprendido con la siguiente actividad Lee las siguientes afirmaciones Luego marca la opción con la afirmación correcta Excelente, lo hiciste muy bien Selecciona el cuarto tema La competencia digital docente y la ciudadanía digital En este apartado se destacan aquellos aspectos de la ciudadanía digital Que se evidencian en la competencia digital docente y en sus capacidades Competencia 11 Gestiona los entornos digitales y los aprovecha para su desarrollo profesional y práctica pedagógica Respondiendo a las necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes y los contextos socioculturales Permitiendo el desarrollo de la ciudadanía, creatividad y emprendimiento digital en la comunidad educativa Observa que en la competencia 11 se ha subrayado el aspecto relacionado a la ciudadanía digital De las cinco capacidades de la competencia digital docente Observa que existen tres capacidades que están relacionadas con la ciudadanía digital Ejerce su ciudadanía digital con responsabilidad Gestiona información en entornos digitales con sentido crítico, responsable y ético Se comunica y establece redes de colaboración a través de entornos digitales con sus pares y los miembros de su comunidad educativa El nivel 3 de desarrollo de la competencia corresponde a lo que se espera de los docentes en servicio En el caso de la competencia 11 se indica Aprovecha las tecnologías digitales de manera responsable y ética Tanto en su vida privada como profesional Incorpora políticas de seguridad en la red y cuida de su bienestar físico y psicológico en el mundo digital Asimismo, discrimina, organiza convenientemente e incorpora en el proceso de enseñanza y aprendizaje Información proveniente de Internet y de diferentes formatos Textos, videos, sonidos, animaciones, etc. Combinando pertinentemente las tecnologías digitales de las que dispone Además, las utiliza eficientemente para comunicarse, colaborar e intercambiar información con sus pares y otros miembros de la comunidad educativa Resuelve problemas digitales Transfiere su competencia digital a nuevas situaciones Y sabe cómo aplicar el pensamiento computacional para analizar problemas Observa que se han subrayado los aspectos relacionados a la ciudadanía digital Has aprendido sobre la competencia digital docente y su relación con la ciudadanía digital Repasa lo aprendido con la siguiente actividad Lee el siguiente enunciado Seguidamente, marca la respuesta correcta Luego haz clic en el botón enviar ¿Cuáles son las capacidades de la competencia digital docente que están relacionados con la ciudadanía digital? Ejerce su ciudadanía digital con responsabilidad Gestión de información en entornos digitales con sentido crítico, responsable y ético Se comunica y establece redes de colaboración a través de entornos digitales con sus pares y los miembros de su comunidad educativa ¡Excelente! ¡Lo hiciste muy bien! Has culminado la secuencia Analiza Retorna a la plataforma y continúa con la secuencia Comprueba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!